y acá es miren cómo quedó esto es, se acuerdan de cómo era, ahora miren cómo quedó y acá, se hace la piscita se acuerdan que tenía dos huequitos, nada más, ahora tiene ocho para ampliar su velocidad, su presión esto va a ir acá obviamente he hecho otro más grande para poder este para poder poner una mallita, ya que este no se puede el hueco antiguamente era hasta acá, nada más ahora si era acá, esto va a salpicar así hasta acá, va a ocupar más espacio ahora, pueden ver obviamente esta es la pistola, digo la cucharita y va pero eso no es todo ha hecho el platillo el platito donde va esto donde puede entrar y acá le ha puesto su toque así entra tiene que entrar en cada uno y ya ahora vamos a regularlo y ajusta y ajusta y ya está ajusta y ya está ahora este se pone a caber acá ahora vamos a sacarlo el señor ahorita está haciendo otro está haciendo uno el muy grandecito que ya lo hizo pero le faltó la pestaña ahí ha hecho este pero no le ha puesto pestañita le va a hacer pestañita para que sojete la malla muy bonito agarramos lo ponemos y queda y ya queda bueno le he puesto al revés pero más o menos la idea es esa ¿ven? porque el otro el otro lo va a hacer más grande porque este es el pedacito original este es el pedacito original y el otro es el que lo va a modificarlo ¿cuánto me he gastado hasta ahorita? 150 ¿cuánto puede ser? un poquito más tal vez 160 pero es algo bueno así que vamos a ponerlo ya ya queda ¿ven? acá se todo ajustado después de la máquina vamos a ver aquí en este hay un problemita que es lo que hace demorar que es que no está bien no está bien cuadrada entonces hay que reducir cuando no pueden cuadrarse bien simplemente se agarra la lima porque es aluminio y con lima lo desgastamos les hiciera la prueba así por ejemplo así y se va desgastando no puedo hacerlo con la mano porque no se puede con una mano aquí estamos haciendo el rindo otra vez para hacer el empaque aquí el maestro tiene bastante vamos a hacerlo de silicona y ya queda chévere hay este color porque bueno los colores varían de acuerdo a la medida el maestro que es profesional lo hace y todo va a ser dos uno para acá que va a tapar que ya van a ver y el otro que va a ir acá este no este puede ir acá lo que va a ser va a tapar acá silicona porque es este más resistente y más higiénico ¿hasta cuánto aguanta la temperatura de silicona amigo? 240 hasta 240 grados casi el triple de lo que esto calienta así que así va cuando esté terminado ya lo probamos y aquí ya quedó solamente necesitaba una silicona y ya quedó y esto creo que si tenía más huevón bueno aquí en esto le vamos a soldar una platina así para que no se mueva se fija con esto así va a quedar fijo y ya no se va a mover para nada y de ahí puedo corregirlo cortándolo este ya es otro torno más grande siempre es bueno saber soldar todo eso no le va a soldar el pedacito lo bueno es que ese aluminio se puede reducir el acero el acero no el acero demora bastante en cuanto 15 soles todo bien miren así es como quedó parece feo pero veis arreglo ahora ya en la máquina vamos a probarlo muy bien ahora que ya tenemos listo el este vamos a armarlo vamos a acordar a ver las fotos las imágenes como era a ver que es lo que les iba a decir primero voy a traer las cosas y les voy a explicar algo aquí tenemos las piezas 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 y más piezas lo que voy a buscar es la cucharita que fabrique no sé qué quiere decir no es que no sirva sino que ahorita ya está desactualizada porque por esto me lo voy a quitar esto y lo voy a poner se acuerda se acuerda que hay que pulirlo muy bien al pulirlo lo voy a sobra entonces ahí si podría poner otro jebe les voy a explicar mejor voy a sacar este no, no quiero hacer los videos demasiado largos corto nomás para las que mantienen se supone que esto va así va así agarras y lo pones queda la presión debería pero como no hay presión como no hay presión porque debería haber otro jebe acá y este funcionaría así y ya quedaría presión y sería pero el problema estaría acá que como lo hago presión si ya sé con estos que reduje para esos que los puse bien vamos a vamos a tratar de ponerlo para hacer el video desecho y como quedaría presionado pero sería por una taza chiquita vamos a ver como lo ponemos obviamente sin olvidarse ya está acá ya está puesto en este caso que es lo que se pone primero lo primero que se pone es este de ahí este dos tres este cuatro para que vayan acá cinco y bueno estos seis si quieren es el orden si quieren pueden poner este o no bien ahora esta pieza obviamente observen va acá el problema está cuando ya no ya no esté esto como va a ir aquí tal vez vaya acá o tal vez ya no sea necesaria su ayuda eso se va a resolver cuando lo saque por fin y bueno ahora solamente vamos a hacer esa prueba vamos a seguir ahora a esta se le ajusta con esta pieza ya saben se ajusta y normal la cosa es que no se salga ajustamos acá el regular del agua vamos a ponerlo hasta regular porque debe estar su sujetador en este el regulador el ajustador del agua obviamente va a ser con las dos manos ahora ya ajuste estos pernos y podemos ver como se mueve esta lo voy a poner hasta acá bueno y se levanta calcillera vamos a poner este para regular más o menos todavía no he conectado el cableado solamente este vamos a poner este que está aquí nomás y y ya esto es lo que se demoraba esto es lo que se demoraba en ese ya esto este suavisito le he puesto nomás le he puesto para que choque con Pero aún así no alcanza O sea, necesita más Así que esto es por las pules Lo voy a sacar Este No, no es Como es redondo puede salir así nomás Ahora le voy a sacar a este Y le voy a poner Le voy a poner otra cosa Vamos a ver Ahora Este no es el original Este es el que yo mandé a hacer Este Miren, el original Original Bamba Hay bastante diferencias, ¿verdad? Si Agujero, agujero Entonces la altura debería ser más o menos Acá Y miren Lo agrandó bastante Voy a poner el original Nada más Para ver Ya 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 se vendió mami Ya se vendió Ahí está Ahora Que ya lo reduje Obviamente no es para este ¿Por qué? Porque este Al agrandarlo Bueno Voy a agrandarlo Cumplió su función de reducirlo ¿Se acuerdan que quería reducirlo? Bueno, ya está Pero Pero miren todo el espacio La función era tratar para este Acá Y Presionado Obviamente cumplió su función Porque este Pasa Entonces yo lo que puedo hacer Es agrandarlo Con El otro Vamos a hacerlo ¿Con cuál? Con su regulador Este regulador Que iba acá Le vamos a poner Bien El regulador Ahora Se pone Ponemos el este Por si acaso Solamente para que vean Bien Se pone Aparentemente baila ¿Por qué? Porque vamos a regular Se va regulando acá Y está Vamos a regularle más Uno Dos Hasta que haga presión Ahí Entonces Agarre Como te das cuenta Que hace presión Porque no queda hueco Puede Falta un poquito más Ahí Cuando ya no puede ir al dedo Ahí la presión Ahí está Jala Uno Muy bien Ahora si se puede hacer una prueba Voy a asegurar Con Con la fichita Con este Asegurado Otra forma De Asegurarle Es con este Con la pichareta ¿No? Obviamente que es para este Este Bueno Cumplió su labor Se le agradece Todo Sirvió Se le agradece Muy agradecido Esta es la idea Principal No con este Obviamente Pero es para hacer Este video Este Al ponerlo Todavía solo Espacio Pero la ventaja Que tenemos Que ya regulamos Como ya se redujo Todavía podemos regularlo A la forma Que queremos Hasta cuando ya no se puede Cuando ya dura el dedo Es que quiere decir Que hasta ya Regulo Ya Y este obviamente Suave Y Ajusta Un poquito más Y Ajusta No hay Recuerden Que hicimos este Que este es para poner Si podemos Pero no Quiero El El video se trata sobre este Porque este Es cuando ya No este esto Ahora Viene la parte más difícil Hacer las conexiones Vamos a ver Para eso Voy a tener que ver Mis imágenes Y Ya está el último Conectado Recuerden Los focos El negro Tal como estaba Siempre tomen foto Para que se puedan ver Ahora vamos a hacer La prueba Vamos a conectar Hasta ahí Todo va bien Vamos a encender Siempre de lejitos La vaya Voy a volar Ya está Está bien Está bien Encendemos el agua Una Una Pasa corriente Ya Ahora Hay que esperar Que caliente un poco Vamos a sacar este Ah miren Hay que hacerlo Hay que hacerlo bien Voy a asegurar Este Que me he olvidado De asegurarlo Y Ya Ahora Que ya está seguro Vamos a ponerlo Para el agua Y Vamos a la prueba Ahí se va a poner aquí En diagonal Y Se sienta Ya está Una que sentó Jala Presionó Jala Diagonal Y Sale Bueno Eso no es lo que queremos ver Quiero ver ahora La caída del agua Así que Ahora se consiguieron Un ratito algo Para poner acá Ahora quiero ver En la caída Quiero ver Como cae el agua Una Una Para la caída Cabe mucho más Rápido Recuerden que tiene Los ocho agujeros La presión Hace que se vaya Para todos lados De eso se trata Ahora Yo lo puedo desenchifar Un poquito menos Desconectar Para que caiga más parejo Pero ahí está No debería estar Porque está ahí Entonces Hay que regular acá Que vamos a hacer Primero de cero A ver No Ahí está abierto Obviamente Aquí está cerrado Vamos a abrirlo todo Esto se regula Con el café No con el agua La presión del café Es diferente Ahí creo que ya abrió todo Porque esto se va a caer A ver ¿Cómo sería? ¿Cómo sería la ducha? ¿Ven? Bien Eso se va regulando Y Eso es todo Por este video De esta parte Vamos a regularlo Con el café Para que Los 30 segundos Y hacemos uno Aquí estoy echando El café Como he prestado La balanza No me la han devuelto Pero así Más o menos A grosso modo Este café Ya va a comprar Más de Este Casi 7 meses 8 Ya no Ya no está Para venderse Al público Así como Para cafetería Solamente Para Para probar Así que Vamos a hacer Voy a echarle acá Y más o menos Ver Bueno Creo que Esa medida Más o menos Es Voy a aplastarlo Este Con el tampón Ya Y vamos a probar Ya está Vamos a mostrar Ya Recuerden que el video No es para hacer Como sale el café Sino Esta parte Es para regular El 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 Filtro De la velocidad El agua Así que De eso se trata No vayan a confundirse Y ahora ¿Cómo lo ponemos? Bajarle No más Ahí está ¿Ves? Lo ponemos Lo ponemos Ya está Los 30 segundos Esto se lo quitan Si quieren Si les estorben Se lo quitan Vamos a vaciar Las 3 onzas Que eso es lo que nos importa La presión del agua Que es diferente Con el del café Vamos a ver Si vuela algo No sé Aparentemente Está Está saliendo ¿Ves? No filtra por ningún lado Ah Aquí parece que hay presión Hay bastante presión Entonces Hay que corregir ¿Ves? ¿Ves? ¿Por dónde sale? Y ya está La presión ¿Por dónde sale? Se necesita tal vez Ah Miren ¿Por qué? Porque miren Llegó a una onza Observan Debió de haber liberado más Esa es la parte Que se refiere De regular Entonces Por lo menos Era otra vuelta más Así que ya saben ¿Cuál es el punto? Si usted le dan 30 segundos En agua 30 segundos En agua Es casi La mitad De café Recuerden Casi la mitad Ya saben Eso Les quiero mostrar Después yo lo sigo regulando Como cae el cal ¿Cómo salió? Acá todavía hay Resina de café Ahora ¿A qué tal sabe? ¿Cómo expreso? Vamos a ver Paga su madre Qué fuerte Vamos a ponerlo nuevo Con el mismo café Que aunque ya no es lo mismo Pero Ahí Vamos a A ponerlo Y regularlo Otra vez Una vuelta Una vuelta Ponemos Reclame A ver Nos fijamos Si hay agua Si A 30 segundos Si hay agua Así que 3 onzas Es un café expreso Ya saben Empecemos Normalmente ya sale Más suave Porque el café Concentrado Ya se fue Ya se perdió Eso es lo que le llamarían Café americano O ricolado Así que Miren Ya no sale nada ¿Ve? Es la presión Nada Ninguna burbuja Nada ¿Por qué? Porque no está haciendo presión Así que ¿Y cuánto es? Obviamente Bueno ya lo apagamos Por ahí Porque eso es todo lo que quería Ya lo probamos Otra vez le quitamos esto Y hacemos Botamos todo Por acá ¿Por qué? Porque Allá está el cable Ahí ya le puedo poner Porque hay cable Que ventile Eso no quema Así que no Cuando es agua Así Ya Ahora ¿Cuánto es? Hizo Casi Tres onzas Y media Entonces quiere decir Que ahí está en su punto Después vamos a hacer Otro expreso Cargado Y vamos a probar No lo va a mover nada Para una taza Vamos a ver Ahora sí Eso es todo Por ahora Chao Chao Chao